Hoy es el Día de la Industria a nivel nacional, siempre decimos se celebra el Día de la Industria, vamos a preguntar concretamente si se celebra o no, o de alguna manera se conmemora esta fecha. Y se lo vamos a preguntar a Raúl Marzó, que es el Vicepresidente de la UIR, la Unión Industrial de Entre Ríos. Marzó, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Avidencia. Buenas tardes para vos también. Por supuesto que sí que celebramos, todos los días celebramos nosotros los industriales. Tenemos mucho ánimo a pesar de que por ahí el entorno no es lo mejor, pero es algo que llevamos adentro, el hecho de ser empresarios y de tener una industria funcionando. Así que estamos muy, bueno, como todas las cosas tienen su día, hoy es el Día Nuestro y lo celebramos junto con toda nuestra gente, con todos nuestros trabajadores, con la gente que nos ayuda día a día, como son nuestros proveedores, con la gente que está integrada a nuestra empresa, con nuestros clientes que siempre están apoyando y dándonos el sustento para seguir trabajando. Así que estamos muy contentos. Muy bien. Marzó, la consulta es la siguiente, porque usted obviamente hablaba y como tantos otros sectores, seguramente hay mucho pesar por todo lo que en todo caso ha sucedido en este último año, año y medio. Pero hay una información que trascendió hoy precisamente en el tema de la industria que dice que en junio de 2021 la industria en la Argentina produjo 11,7% más que en junio de 2019 e incluso 3,7% más que en junio de 2018. ¿Qué dice usted de esa cifra? Mire, yo, si bien soy vicepresidente de la UBIER por ahí, no tengo los datos fehacientes en mente de lo que estás diciendo. Yo creo que estamos, seguro que estamos mejor que hace un año atrás, la salida de esta segunda ola de COVID. Creo que no hay duda que la B o W que se ha formado puede dar esos números y además son números muy generales, ¿no es cierto? Yo te puedo hablar por el sector al que represento, que es el sector de la industria avícola, a cual sí es un orgullo para Entre Ríos. Nosotros somos más del 50% de la producción nacional y si bien no levantó esa cifra del 11%, hemos mantenido y hemos levantado algo y estamos recuperando de a poco algo que se había perdido, que es el tema de la exportación, se está incrementando levemente, pero va tomando un sesgo positivo. Así que yo creo que ese número puede ser que no esté errado, a vida cuenta de que se había bajado mucho, porque todos los índices, como vos sabés, todo depende de la base con la cual lo tomás. Si lo tomás sobre un mes, como fue junio de 2020, seguro que debe haber sido los peores meses del año pasado. Claro, yo se lo preguntaba justamente porque lo que llama la atención es que ahí habla a comparación de junio de 2019, cuando todavía no estaba la pandemia, pero bueno, alguna vez en todo caso hablaremos sobre números más concretos de lo que ha pasado aquí en la provincia de Entre Ríos. Y hoy por hoy, Marzo, ¿qué estaría siendo lo más urgente para el sector de ustedes para poder ir recuperándose cada día? Yo te diría que en primer lugar, tener un proyecto país, digamos, hacia dónde apuntar y poner todos los cañones y ponernos a trabajar, porque creo que ahí es el principal problema, pero no es solamente de este gobierno, creo que el gobierno anterior también lo hizo. Hay mucho cacique y poco indio en todo esto. Hay mucha gente que habla, hay mucha gente que alienta y hay mucha gente que pone trabas y están todos en el mismo gobierno, ya sea en este o en el anterior. Y para nosotros es muy importante tener una directriz en todo esto, porque en definitiva esta famosa unión público-privada no hace más que responder a este tipo de cosas. Cuando todos nos ponemos de acuerdo, el crecimiento es un producto de esa situación. Y lo que yo veo es eso, que lo que nos falta es tener un poco más de confianza y yo creo que el otro va a venir solo. Hoy el crédito no existe, está muy bajo, recién ahora están apareciendo algunas líneas y para nosotros es básico, no solamente para crecer, sino para ir de alguna manera acompañando los cambios tecnológicos que hay y el mejoramiento en cuanto a la productividad para ser competitivo. Entonces yo creo que si me decís, hoy de las cosas que más sentimos es la falta de financiamiento. Y después, las cosas de siempre, estamos cortos en medios de comunicación, estamos cortos en caminos, estamos cortos en internet, en muchos lugares. Hoy hay un montón de cosas que se pueden hacer teniendo una buena base de datos, teniendo la interpretación de lo mismo y no se pueden hacer porque internet no hay en todos lados, ni hablar de lo que es el puerto de Ibicuí, que es un tema remanido y cada vez que hay elecciones sale este tema. Tenemos que tener ese puerto, no puede ser Entre Ríos sin un puerto. Así que bueno, yo creo que van a seguir existiendo cosas por las cuales seguir luchando, por las cuales seguir peleando. Ojalá que en estas elecciones estos temas se pongan de manifiesto y sirvan para elegir a la gente que realmente se preocupe por estos temas y dé soluciones a estos dos aspectos. Hay cosas que nosotros los industriales no podemos hacer per se. De ahí la necesidad imperiosa de unirnos a trabajar juntos, no solamente con los gobiernos, sino con la sociedad con la cual estamos en permanente contacto. Marzó, unificación entonces de discurso, mejoramiento del diálogo, es lo que termino de en todo caso entender y sintetizar de sus palabras. Vicepresidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, muchísimas gracias por esta comunicación con Dele Diario. Muchas gracias por acordarse de nosotros y que la pasen muy bien. Feliz día entonces, hasta luego. Gracias. Gracias.